¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy contentos, Gaby. Yo felicitarlos, porque desde 1983 con el contador Mario Díaz Álvarez pasaron ya 40 años y mantener la televisión. Muchas felicidades al licenciado Nacho Reina y a todo el equipo. Mi querido Francisco González Alonso, enorme gusto. Gracias. Igualmente, pero me da más gusto saludar a dos viejos amigos. Viejos en el buen sentido, pero me gustaría que dejara mejor a Raúl. Raúl le sigue allá en Houston. Lo vemos poco, Gaby, lo vemos un poquito menos. Yo estoy como mole en todos los trabajos por ahí ando. Carlos Lucas sigue. Está ahorita dirigiéndonos. Ahora sí está trabajando. Bueno, mira, con ellos que son visitantes casi, casi. Lo bueno, lo malo y lo feo. Bienvenido a Veracruz. ¿Cómo estás? El gusto es mío de volvernos a encontrar después de 40 años, de ver que esta es una empresa pujante, que sigue escribiendo una buena parte de la historia de Veracruz y de encontrarnos con aquellos que tuvimos la gran oportunidad, con Pancho, con Gaby, Emilio Cuevas, Luisa Masber y mi esposa, Fulia Camargo y muchos más que dieron pie, que dieron inicio a esta gran empresa. Así que muy contento de podernos reencontrar 40 años después. Y ustedes son el inicio de 40 años en cuestión informativa. Muchísimas gracias, Gabriela Cárdenas, Francisco González Alonso y el buen Raúl Peinberg, señorón, por supuesto, y que sigue vigente en la Unión Americana. Gracias de todo corazón. Cuídese mucho, señor. Ataca, Maraca. Ataca, Maraca. Salud, educación y deporte. Felicidades a estos grandes pioneros de la televisión y sobre todo de la información de Telever en Veracruz. No hay otro.